Música Dios te perdone lo que hiciste tú conmigo Voy a empezar a olvidarte No sé cuánto tiempo sufra, pero no por extrañarte Aunque me muera por verte, nunca más iré a buscarte Aunque me muera por verte, nunca más iré a buscarte Música Que Dios me ayude a encontrarle un buen alivio A esta tristeza tan grande Aunque tuve yo la culpa, no debí enamorarme Aunque me muera por verte, nunca más iré a buscarte Aunque me muera por verte, nunca más iré a buscarte Música Tengo que olvidar las cosas de ayer, tengo que pensar en mí Música Tengo que olvidar, no sé que podré volver a empezar Música Música Tengo que olvidar, no tengo por qué sufrir y llorar Música Música Dios bendiga tu camino Música Mientras tanto, que te olvido Música Te deseo, que seas feliz Música 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 Tengo que olvidar las cosas de ayer, tengo que pensar en mí Música Tengo que olvidar, no sé que podré volver a empezar sin ti Música Tengo que olvidar, no tengo por qué sufrir y llorar así Música Música Dios bendiga, no tengo por qué sufrir y llorar así Música 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 Tanto que te olvido Te deseo que seas feliz Feliz, feliz, feliz Feliz, feliz